Música 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 Parte número 7 Hangar No, 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 no quiero No, no, no quiero Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No te acordáis, weón Mira, vamos, sal y te voy a acordar Uh, no, loco La wea mala Eh Viste, weón, si no es tan difícil, weón Uy, ah, ya quedó No, no es difícil, ya, subete al carrito Sube al mirador, sube al mirador Uhhh El carrito te atropella, weón, o sea, weón Aaaaah No, me pude tirar el carrito Si, me lo pude tirar el carrito Si, me lo pude tirar el carrito No, 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 no Espérate Conche tu madre Uy, yo pensé que iba a matar Uy, 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 uy Por eso te decía, cuidado con esta etapa, weón, si Uy, culiao Buena, aquí es lo que esto A ver Cuidado Uy, me lo he dicho como 3 veces ya, weón Para disparar más rápido Cuidado acá Cuidado Para, para, na, 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 na Espérate, espérate, espérate Weón, como chucha Espérate No lo pienses, pasa nomás Espérate, uno, dos, ahí está Espérate, espérate Ah, buena Ajá Ay, ¿qué chucha? Jajaja, está atropella Pero weón, si le disparé Uh, espérate El carrito, el carrito es la verdad, weón Puta, el carrito se hizo mierda, weón No, pero, weón, qué chucha Puta, no me quiero perder más vida, weón Aaaaah Jajaja Puta, la Vamos tenerlo con Bueno, culiao Uy Cuidado Uy Ya, vamos Conche, vamos Oye, pero weón, espérame Uy, uy, uy Ah, puta, como me bate ese mono, weón Uy, conche Uuuu Buena, weón Pan, 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 pan Buena, carrito culiao Carrito culiao, mariconado, weón Buena, conche, tu vale No, no hay disparito Calma Eh Buena, bueno Oh, 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 oh A ver Estamos en problemas No, bueno, weón, weón Ya, weón Ahora es como un salto épico Si o si Salto, no, salto de fe Salto de fe Aaaaah Aaaaah Buena, empezamos arriba Bueno, yo bajé, weón Aaaaah Ya, uno arriba, uno abajo Y abajo Salto abajo, weón Salto abajo, weón Salto de fe Weón, culiao, y mira Salto de fe Weón, los monos saltan alto, weón Espérate, a ver Aaaaah Creo que ya la caché Aaaaah Aaaaah Creo que ya la caché Aaaaah 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 Salto de fe, weón Salto de fe Weón, rapid fire for the wind, weón Yo te dije, weón Que yo me estoy haciendo mierda al dedo, weón Como los machos Aaaaah Esta parte, weón Espérate Ahí 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 Aquí Aaaaah Que buena, weón Uy, me siento como un imbécil Uy, que puta la weón Uy, ese monos no ha trolleado Uy, ese monos no ha trolleado Si, weón Si, weón Ese, no, weón Ese monos no ha trolleado Como, puta de nueva Uy, pero weón Si yo me voy a agachar Uy, ahora me trolleo el control, weón Simplemente me trolleo el control, culiao Uy Uy, weón Dejen de aparecer Ya Sabes que se me olvido Puta la weón Ay Eso mismo iba a decir Se me olvido que pasa acá Monos culiao, weón Se cago, weón Ay Ah, toma, weón Sabía que venía ahí Avanza nomás tú, no, weón PAM 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 Aaaaah 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 Este jefe Uy 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 Ya mate a esa weón No, quien la caga, weón Un lupa ti Yo morí Uy ¿Qué pasó, weón? No sé, te tengo que agravar a ti Yo chau ¡Ah!